El turismo está en un periodo de auge y se está reactivando en los diferentes sectores. Cada periodo tiene su característica, como el caso del Día de las Madres, por lo que están preparando ofertas debido a esa fecha y que hay mayor liquidez, dijo Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. El turismo, aparte de ser un disfrute familiar, también une a la familia. Es un factor que va uniendo y va fortaleciendo. Yo diría que estamos en un ambiente positivo para el turismo, en todo el sentido de la palabra. También hay que señalar que estamos en un fenómeno particular, que es que hay crecimiento de las remesas y las remesas también estimulan el turismo. Entonces yo creo que ahorita, vamos al Día de las Madres, todo el mundo está preparando, haciendo sus ofertas. Creo que el gobierno apoya mucho cuando adelanta el pago de los salarios, por ejemplo. Y ya está claro que van a adelantar el pago de los salarios. Van a pagar junio, en mayo. Y eso que pasa, que la gente tiene más liquidez para hacer el turismo. Entonces nosotros creemos que, y eso es lo que le pedimos a nuestros socios de la Cámara de Ecoturismo y Cultura, que preparen sus ofertas, que mejoren, que estén listos para seguir aprovechando este proceso de crecimiento del turismo unical. Agregó que el ecoturismo y cultura, dentro del turismo, ha ido creciendo. Sí, 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 sí. Definitivamente el turismo rural y el ecoturismo y también los factores culturales. El ecoturismo y cultura, como son propios del turismo rural, ¿verdad? Eso va creciendo, se va acumulando. Vamos nosotros también moviendo que distintos proveedores lo puedan hacer. En el caso de la reserva silvestre privada, son buenos proveedores porque tienen acumulado y tienen el cuido y el conocimiento de la naturaleza. Quiero mencionarte que está surgiendo mucho la movilidad universitaria hacia los circuitos turísticos, el ecoturismo y además para hacer alianzas de estudio. Por ejemplo, la Reserva Estancia del Congo tiene una alianza formidable con la Universidad de Ingeniería para hacer todo un conjunto de alianzas productivas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la química a los productos naturales, para sacar de ahí productos que puedan ser, por ejemplo, de biosalud. Entonces, también los colegios privados están haciendo, están sacando más a sus estudiantes hacia la, enriquecer más su educación ambiental directamente con la naturaleza. Noticias 12, Darlen Tellez.